a este lamentable hecho dado precisamente el día de hoy en la comisión donde se analizaba el asesinato de Villavicencio el crimen de una persona debe ser el solo crimen de una persona cualquiera debe ser motivo de preocupación para todos que hayan matado a un candidato era el reproche total hablo de Villavicencio que hoy maten a una concejal debe seguir llamándonos a la reflexión cuando mataron al alcalde de Manta también y las amenazas no les cuento por eso no creo y no desconfío ni tampoco quiero hacer de menos las palabras de la señora Palencia, de la ministra cuando muy airosa gritó, me juego la vida sí, es verdad y lo creo pero no solamente usted señora ministra se juega la vida a todos los ecuatorianos se juega la vida a la señora Mónica Palacios que después de este problema que tuvieron y que usted se exaltó le gritó hoy está viviendo un ataque digital tremendo dirigido por trolls y por todo el cerco mediático que tiene obviamente el presidente Novoa porque por alguna extraña razón todos aman a Novoa todos los medios quieren a Novoa y como saben que anhelan que nunca más el correísmo llegue al poder pues entonces no les interesa si Novoa no tenía números si era un tonto, si era un bobo lo que sea es lo que menos importa y usted no dice absolutamente nada señora ministra sobre esos ataques ataques foribundos que hoy está viviendo Mónica Palacios y que Mónica Palacios además ha sido víctima muchísimas veces de esta situación el gobierno ha dicho algo de esto no, no dice nada calladito no lo que está pasando es al revés están saliendo a proteger rechazar, insultar a Mónica Palacios porque tuvo la osadía la señora asambleísta Mónica Palacios la osadía de preguntarle a Mónica Palencia si era o no real la verificación de la Fiscalía en torno a la culpabilidad del crimen de viovicencio otorgada al grupo GDO Los Lobos sí o no la señora Mónica Palencia parece que no tiene paciencia para nada y se molestó tanto que se fue a la asamblea claro, después de eso Mónica le dijo Mónica Palacios le dijo que no le parece correcto que no respondan porque esto bien podría interpretarse como una complicidad o están encubriendo algún grupo y fue ahí que se molestó RC5 pasaje dice Fernando Guamán envía las condolencias a la familia de nuestra compañera Diana Carnero exigimos al gobierno transparencia y eficacia en el control de la delincuencia basta de justicias selectivas por favor denle mucho apoyo a Fernando y por supuesto que esto tiene que llegar a todos los niveles para que se esclarezca el tema y precisamente sobre esto saber o pensar si hay algún tipo de reacción de la señora Mónica Palencia han matado a una ni siquiera candidata es una autoridad en funciones una concejal ya no hay respeto en nada ya la autoridad no tiene protección de nada y mientras tanto en la asamblea la señora Mónica Palencia ministra del interior lo mejor que se le ocurre hacer es ponerse brava ponerse brava y salir gritando póngame por favor el primer video y luego me pon y luego ponemos el complemento para que la gente sepa por qué razón motivo o circunstancia bueno y antes de hacer la pregunta si quiero dejar claro señor presidente que yo no considero de que debemos de violentar el artículo 76 de la ley orgánica de la función legislativa donde dice justamente que los representantes del ejecutivo vienen a responder preguntas señor presidente y no a decir que vienen y si quieren responder responden y si no les dan la gana no lo hacen cuál es el respeto que usted le está dando a esta comisión señor presidente y a la presidenta que se fue yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder por qué porque están encumiendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron no le admito que usted diga que yo encumbo a nadie no 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 me estoy jugando la vida persiguiendo no señora no lo admito yo no necesito que me dejes tampoco evitar ni acordar los Estados Unidos cuando se le hace la pregunta de la ciudad yo no voy a revisar lo que me dejes que daño que se quiere en esta batalla que tiene que responder a la ciudad que tiene que responder por qué pagar esos vineros que no pueden y que no pueden la vida de su parte de la ciudad que tienen que representar también En algún punto dijeron que hay que respetar, le dijeron a Mónica Palacios. Por eso Mónica, creo que Mónica Palacios actuó bastante bien, porque era fácil también perder un poco la calma y también levantarse. Mónica Palacios podía hacerlo. Creo que Mónica se controla, se queda sentada, no le da ese gusto, porque tal vez buscaban eso, tal vez buscaban que de pronto Mónica Palacios de la RC se levante y también le pegue en el escritorio como para que sea más fuerte la crítica hoy. Porque los medios nacionales, Ecoavisa, los mamarrachos de los medios digitales comprados hoy hablan de que Mónica Palacios es una malcriada, que cómo va a creer, cómo va a creer que va a decir que están encubriendo sin tener una prueba, sin decir algo certero. Es que no se le puede permitir a esta señora asambleísta. Da la casualidad, mis queridos amigos, que justamente estaban en la asamblea analizando el tema de Villavicencio y Mónica Palacios le preguntaba precisamente lo que decía la señora fiscal Diana Salazar en torno a la culpabilidad de los lobos en el crimen de Villavicencio. Y lo que quería Mónica Palacios era que responda si era sí o no, algo que ya veíamos, algo que ya lo dijo la señora fiscal, pero que es importante en las comisiones porque todo queda asentado. Entonces es importante que sí, no, sí o no, o no por esto, sí por esto. ¿Por qué? Y no le podemos negar a la revolución ciudadana que se defienda cuando mataron a Villavicencio y todo el mundo culpó a la ARC y toda la clase política y todos los medios y aquellos mamarrachos comprados hoy que les indignan cuando les critican o les investigan cosas, se quedaron callados. Y díganme ustedes, ¿qué pruebas se presentó? ¿Qué pruebas presentaron cuando mataron a Villavicencio y culparon a la revolución ciudadana? No se presentó una sola prueba. Y eso, amigos, no por mí, sino por análisis de estudios de gente que analiza el tema de las elecciones, le costó la presidencia a Luisa González. Le costó porque ganaban en primera vuelta. Ganaban en primera vuelta, señores, y toda la consigna que han dicho esta clase política de evitar a toda costa de que la ARC regrese, lo cumplen y lo han cumplido. Entonces, ¿qué quería Mónica Palacios? Que certifique eso. Porque de una u otra manera, cuando pasó lo de Villavicencio, nadie, ¿no creen ustedes que lo más lógico era que la fiscal salga y diga, señores, no hay prueba tácita de que el correísmo sea el culpable de la muerte de Villavicencio? ¿Por qué no salió fiscalía a decir eso como sale cuando hay algún asunto que le interesa o no le interesa? Salen a dar declaraciones. Esta parte no te la cuentan y quiero contártela yo porque, insisto, creo que somos por ahí una pequeña uruguita, una pequeña luz, no digo de lo mejor, pero creo que por lo menos algo hacemos en equilibrar el tema, ya que hoy, en este caso, todo está volcado a destruir a Mónica Palacios y todos están enfilados a proteger a Mónica Palencia. Al menos acá, sin afán de molestar, sin afán de que se fastidien, sin afán de causarle alguna situación incómoda, sí creo que la señora Mónica Palencia se equivocó. Hablo de la ministra. Se equivocó. Porque, por último, tiene que escuchar. Y, por último, hay una cosa que se llama... Se me fue. Que tienen los asambleístas. Inmunidad parlamentaria. Precisamente, para no quedarse con nada, decir lo que se tenga que decir, que no te lleva a inculpar, porque aquí Mónica Palacios no dijo que estaba inculpando, dijo, o están protegiendo porque no quiere responder. Y ahora póngame ese pedacito que falta, pues no. Que no te ponen en los demás lados. El pedacito donde precisamente le preguntan y la señora Mónica Palencia, la ministra, dice, yo no quiero responder. Y yo veré si respondo o no. Según lo que hemos escuchado el día de hoy, la banda delictiva de los lobos fueran identificados como los doctores materiales del magnicidio del señor Villavicencio. Sí o no, señora ministra. Yo voy a estar y yo le voy a pedir a la comisión que me disculpe porque ustedes mismos acaban de aclarar cuál es el sentido de esta comparecencia. Si me van a disculpar, yo ya no voy a contestar más preguntas. Creo que como hay muchos ministros que ni siquiera vienen, yo he contestado todas las preguntas que podía contestar en mi único espacio, que es el político. Ya a la comisión le contesté las preguntas que tuvieron, como las dirigió la señora presidenta. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, por escrito. Muchas gracias. Quiero dejar claro, señor presidente, que yo no considero que debemos de violentar el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dice justamente que los representantes del Ejecutivo vienen a responder preguntas, señor presidente, y no decir que vienen y si quieren responder, responden, y si no, les da la gana, no lo hacen. ¿Cuál es el respeto que usted le está dando a esta comisión, señor presidente y a la presidenta que se fue? Yo hice varias preguntas a la señora ministra que no quiso responder. ¿Por qué? Porque están encubriendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie. No, no, me estoy juzgando la vida. ¡Está exigiendo! No, señora. No le admito. No, no, no necesito que me denos tampoco evitar ni acordarles con los delastos, porque está dentro de la churera. Yo no, 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 no. Que se queden en España. 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 Tenemos otro encuadre de la pelea de otro ángulo, porque la señora se va completamente indignada, yo entiendo que se puede indignar, lo que no comprendo y no puedo aceptar es que se haya ido, y lo que tampoco se puede aceptar es que no respondan, es impresentable que no respondan, tienen que responder, tienen que responder, aun cuando no aclare la pregunta porque tiene derecho a responder, el problema es que no quiso responder y dijo no voy a decir nada y pues luego se fue, hay otro ángulo. ¿Quién pierde? El Ecuador. ¿Quién pierde? La verdad. La verdad, porque lo que menos se quiere ahora es que una ministra pierda la paciencia, lo que menos se quiere ahora es que una ministra que tiene a cargo la seguridad de nosotros no sepa controlarse. Yo no creo y no quiero tampoco dudar que se esté jugando la vida, se está jugando la vida ella, se está jugando Mónica Palacios, Mónica Palencia, la fiscal, nosotros, todos nos jugamos, todos nos jugamos, y no hay razón, ok, no hay razón para perder la compostura. Claro, el presidente Novoa le interesa un rábano lo que pase con los candidatos de la ERC a propósito del sensible fallecimiento de una concejal y lo que sí dijo es que protege a su ministra. Este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narcotráfico, el narcoterrorismo. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Esta es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que se ha hecho en este gobierno. Es una falta de respeto, estoy totalmente de acuerdo. Es una falta de respeto de ustedes también. Es una falta de respeto de ustedes como gobierno que no dan la apertura necesaria para esclarecer un hecho completamente dramático que es la muerte de Villavicencio. Por supuesto que es una falta de respeto que usted como presidente de la República no ponga en orden a sus ministros y digan y hagan lo que tienen que hacer en términos de responder a la ciudadanía. Porque son funcionarios y tienen que, tienen que, no tienen corona. Todos, absolutamente todos, están sujetos a fiscalización. Ahí está el presidente Novoa. Si acabó Se acabó ¡Gracias!